El día de hoy jugaremos al juego de la mini generala. En el vídeo anterior la seño les contó los elementos que íbamos a necesitar para jugar este juego y les enseñé a armar los tableros. El día de hoy vamos a aprender a cómo jugar a este juego. Así que bien, ¿estamos preparados? Muy bien, comencemos. En esta oportunidad la seño va a tener dos tableros porque va a jugar como si fueran dos jugadores, ¿sí? Muy bien, vamos a aprender cómo se juegan. La seño va a tirar primero por este jugador, ¿sí? Bien, vamos a tirar el dado y vamos a ver qué cantidad sacamos en el mismo. ¿Contamos juntos? Uno, dos, tres. Muy bien, sacamos una cantidad de tres. A diferencia de otros juegos donde debíamos agarrar la cantidad de fichas que nos indicaba el dado, en este juego no, sino que vamos a tener que buscar esta cantidad que aparece representada en el dado en nuestro tablero, ¿sí? Muy bien, ¿me ayudan a buscarlo? Vamos a ver el primero, a ver cuántos tenemos. Tenemos solo uno, así que no es el tres. Vamos con el siguiente. Uno, dos. Tampoco tenemos tres. A ver el siguiente. Uno, dos, tres. ¿Tenemos tres? A ver, vamos a ver en el dado. Y sí, muy bien, tenemos la misma cantidad. Así que vamos a tomar una tapita y la vamos a colocar, ¿sí? Al lado del casillero donde figura la cantidad de tres. Muy bien, ahora vamos a jugar por el segundo jugador, por el segundo participante. Vamos a tirar el dado y a ver qué cantidad aparece representada en el mismo. ¿Contamos juntos? Uno, dos, tres, cuatro. Tenemos una cantidad de cuatro puntitos. ¿Teníamos que agarrar cuatro tapitas? No, no tenemos que agarrar cuatro tapitas, sino que tenemos que buscar esta cantidad de cuatro en nuestro tablero, ¿sí? En el primer casillero tenemos solo un puntito, así que no es el cuatro. En el siguiente, a ver, uno, dos. Mmm, tampoco. Uno, dos, tres. ¿Tenemos cuatro? No, no, tampoco. Vamos al siguiente. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Tenemos cuatro puntitos? Sí, tenemos cuatro puntitos. Muy bien. Tenemos la misma cara del dado, ¿sí? En nuestro tablero. Ahora al lado vamos a colocar una tapita. Muy bien. Ahora vamos a tirar nuevamente por el primer jugador. Tiramos el dado y vamos a ver qué cantidad salió en el mismo. ¿Contamos? Uno, dos, tres. Tenemos una cantidad de tres. Ahora vamos a buscarlo en nuestro tablero. El primero no es porque tenemos uno solo. Vamos al siguiente. Uno, dos. ¿Es el tres? Mmm, no. Vamos a contar el siguiente. Uno, dos, tres. ¿Es el tres? Sí, es el tres. Muy bien. Pero en el número tres ya tenemos una tapita. Entonces, ¿podemos agarrar otra tapita y colocarla encima? Mmm, no. No podemos porque ese número ya salió, ¿sí? Así que bien, le vamos a tener que dar la oportunidad de tirar el dado al otro jugador porque nosotros ya tiramos y no podemos volver a tirar otra vez. Vamos a tirar nuevamente el dado. Y la cantidad que salió en nuestro dado es, vamos a contar, uno, dos. Tenemos una cantidad de dos en nuestra cara del dado. Vamos a agarrar una tapita y vamos a buscarlo en nuestro tablero. ¿Tenemos dos puntitos en el primero? No. Vamos a ver el segundo. Uno, dos. Sí, muy bien. Tenemos dos puntitos. Vamos a colocar la ficha al lado. Muy bien. Vamos a continuar tirando el dado, ¿sí? Hasta que uno de los dos participantes logre completar su tablero. El primer participante que logre completar su tablero será el ganador del juego. Les mando un saludo grande y nos vemos en una próxima actividad. ¡Saluditos para todos!